Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta la jugá Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu gima, el Oscar y ese ritmo del tiktok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamita Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, acepta la jugá Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu gima, el lo que desea Mueve el tiktok Con mi gosa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima hiniéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando, tú estás comprando Lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo estoy apurando Estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enlojarte Todas las partes Con tu noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu gima, el lo que desea Mueve el tiktok Con mi gosa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes que en él Ya tú sabes que en él Ya tú sabes que en él Con Floy Menor Crema J El más que suena Floy Menor Vamo' matando Trrrrr Y yo te voy a contestar Me lo deseo Te voy a intentar Te voy a lanzar Más que llévanme a mi celular Que si estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la Serena Por la avenida al mar Si yo quiero contigo y tú vienes conmigo, dime si se da Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres contigo Ey, dale, ponte mami Follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tu estado lima No me tuvimos de los cabezas y de al ritmo de TikTok Con mi bazaña hasta se escapó Yo en su casa, yo en los dos Que conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Gaza pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo borrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamá y mi decisión Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami Follow me, tú eres life for me Yo estoy rapida, hasta tu estado lima Cuando me tuvimos de los cabezas y de almo de TikTok Con mi bazaña hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando, regalando Tú te vas comprando, lo guste mamita que Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, esta es solo tú prefieres Ven y damos un chance Pa' guayarte Allá abajo enlojarte Todas las partes Con tu noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mi Follow me, tú eres life for me Yo estoy rapida, hasta tu estado lima Andame tú y mueve lo que desea Y mueve el tito Con mi bazaña hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me son Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor, vamos matando Si de que en todo le voy a contestar Y no voy a tocar, te voy a matar Dejarme llevarme la celula El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la verde al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo, dime si te da Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na Solo déjate llevar Nena, téntale a jugar Que lo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami Follow me, doy life for me Yo estoy party, gata, su estado lima No me estuvimos en los calles y al ritmo de TikTok Con mi bazaña hasta se escapó Yo en su casa y a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la medición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na Solo déjate llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami Follow me, doy life for me Yo estoy party, gata, su estado lima Cuando a mí estuvimos en los cabezes Algo de TikTok Con mi bazaña hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima guineándote Al oído gimiándome Y yo la sigo enamorando Regalando, tú te vas comprando Lo guste más mitad que Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo te vas volando Estás sola, tú prefieres Ven y damos un chance Pa' guayarte Allá vamos mojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mi Follow me, doy life for me Yo tu rapi, gata, tu estado lima Cuando a mí estuvimos en los cabezes Algo del TikTok Con mi bazaña hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor Nos vamos matando Trrrrr No le voy a ver dónde estás Me la voy a tocar Te voy a arrasar Deja que lleve para apagar celula Que si estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Volar, venir al mar Si yo quiero contigo Y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 ah Da, tra, 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 traх test Y no me parece que no se pa' Se da la ver dóndeowing Puedo ver dónde están Y ya Y ya ლ Naiffer оз Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, nena sientala a jugar, yo quiero como antiguo y tú quieres conmigo, que te digas, ey dale ponte mami, follow me, doy life for me, yo estoy pa' ti, gata tú estás olí, mándame tu guima, velo que se te arrimo, desticto, conmigo esa gata se escapó, yo en su casa en ello lo noto, que conmigo la baby esta noche la paso cabrón, gata pone el cielo en moda Tú mi loca y tú lo corron Te lo pones pa' mí Y yo por ti me tiro to'a la mamisición Tú lejos dime dónde estás Te quiero chingarte Voy a arrastrar, déjate llevar Ya apaga el celular que si estás conmigo No te va a pasar na' Solo déjate llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Baby dale ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y yo tú la espigaste a toda esta online Mándame tú y mueve lo que deseamos El ticto con mi voz a gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Estos ya comprando, los gustes mamita quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, los días volando Estas solo tú prefieres Ven y damos chance Pa' guayarte Allá abajo enlojarte Toda la parte Hoy en noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby dale ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y tú la espigaste a toda esta online Mándame tú y mueve lo que deseamos El ticto con mi voz a gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes que en él, ya tú sabes que en él Floy menor, crema jota El más que suena Floy menor, va matando Tía que todo le voy a preguntar Tía que todo le voy a preguntar Te voy a preguntar Te voy a preguntar Te voy a preguntar Tía que si estás conmigo no te va pa' pasar na' Tú y yo en la serena Volade ni al mal Si yo quiero contigo y tú vienes conmigo, dime si se da Mami te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres contigo Ey, dale, ponte mami Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, de los cabezas y de al ritmo de TikTok Con mi baza gata se escapó Yo en su casa, yo en los dos Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la misión Solo dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, de los cabezas y de almo de TikTok Con mi baza gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Tú te vas comprando, lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo estoy apolando Estás sola, tú prefieres Ven y damos un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu ritmo, de los cabezas y de almo de TikTok Con mi baza gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor, vamos matando Si es que esto le voy a contestar Me la robo de menor Te voy a arrasar Deja que me llevan a pagar el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo Dime si te da Tron, 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 tron Ah, 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 ah Pa' de se, pa' Gracias por ver el video 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 Te lo dejas llevar, te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás only, mándame tu ritmo A ver lo que deseamos de ti, todo Con mi gosa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Tú te ha comprando, lo guste más a mí te quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy apolando, estás solo tú prefieres Baby, dame un chance, pa' guayarte Allá abajo, mojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás only, mándame tu ritmo A ver lo que deseamos de ti, todo Con mi gosa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor, vamos matando El que todo le voy a intentar, me voy a intentar Te voy a arrasar, me voy a llevar a mi celular El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Si yo quiero ir contigo y tú eres conmigo, dime si se da Tra, 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 tra Mami te siento lejos Dime dónde estás Te quiero chingar Te voy a arrastrar Déjate llevar Apaga el celular Y si estás conmigo No te va a pasar nada Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero como antiguo Y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí Volumen, doy el life for me Yo estoy pa' diga Hasta tu estado lima Mándame tu guima El Oscar y ese día Rimo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa Me lo notó Que conmigo la baby Esta noche La pasó, cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro Toda la manifestación Todo lejos Dime dónde estás Te quiero chingarte Voy a arrastrar Déjate llevar Y apaga el celular Que si estás conmigo No te va a pasar nada No lo dejas llevar No te afecta la jugada Y yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me Tú eres el life for me Yo estoy rapido Hasta tu estado lima Cuando a mí estuvimos Lo que deseamos El ticto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Encima hiniéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Tú te vas comprando Lo guste más que te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy apurando Estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo mojarte Toda la parte Otra noche dándote Dándote Tocándote Calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me Tú eres el life for me Yo estoy rapido Hasta tu estado lima Cuando a mí estuvimos Lo que deseamos El ticto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que en él Ya tú sabes que en él Flómano, clama jota El más que suena Flómano, me va matando Flómano, clama jota No le voy a contestar No le voy a atacar Te voy a arrastrar Dejarme llevarme el celular Que si estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo vi contigo Tú y tú eres conmigo Dime si te da Tra, 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 ah Pa' que sepa No te va a pasar, tra, 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 tra mami te siento lejos dime donde estas te quiero chingar te voy a arrastrar déjate llevar apagar celular si estas conmigo no te va a pasar naa solo dejate llevar nena tenta la jugada que yo quiero contigo y tu quieres conmigo ey dale ponte mami follow me doy life for me yo estoy party gata tu estao limo andame tu y mueve los calles de a ritmo destricto conmigo esa gata se escapó yo en su casa me lo noto que conmigo la baby esta noche la paso cabrón gata pone el suelo en modo avión tu mi loca y tu loco ron te supones pa mi y yo por ti me tiro toda la mami sesión todo lejos dime donde estas te quiero chingar te voy a arrastrar déjate llevar apagar celular que si estas conmigo no te va a pasar naa solo dejate llevar nena tenta la jugada y yo quiero contigo y tu quieres conmigo baby dale ponte pa mi follow me doy life for me yo tu rapi gata tu estao limo andame tu y mueve lo que desea y mueve el ticto conmigo esa gata se escapó el que la rompe soy yo me la robo de menor otra noche dándote dándote tocándote calentándote encima hiniéndote al oido gimeándome y yo la sigo enamorando y regalando estoy ya comprando lo guste mami te quiere ahora nos estamos alejando no te estoy viendo lo estoy aporando ya estas solo tu prefieres ven y dame un chance pa guayarte allá abajo enlojarte todas las partes hoy en noche dándote dándote tocándote calentándote baby dale ponte pa mi follow me doy life for me yo tu rapi gata tu estao limo andame tu y mueve lo que desea y mueve el ticto conmigo esa gata se escapó el que la rompe soy yo me la robo de menor ya tu sabes que en el ya tu sabes que en el con flow menor que en el con el mas que suena flow menor va matando rrrr a mi herida me voy a rastar me va te llevas para pagar celula que si estas conmigo no te va a pasar na Tú y yo en la serena, por la avenida al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo, dime si se da Mami, te siento lejos de mí Déjame dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, ven atenta a la jugada Que lo quiero contigo y tú quieres contigo Ey, dale, ponte conmigo Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu guima, de los cabezas, de los ritmos de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, yo en ellos lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la medición Todo lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, ven atenta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu guima, de los cabezas, de los cabezas Y no me vestí todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote Dándote, tocándote Calentándote, encima y niéndote Al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Tú te vas comprando Lo guste, mamita, que Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy apolando Está sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Toda la parte Otra noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu guima, de los cabezas Y no me vestí todo Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor Vamos matando Yo estoy en el que el sol Yo estoy en el que el sol Y yo estoy en el que el sol Y yo estoy en el que el sol Te voy a arrastrar Dejarme llevarme a la pa' de celula Que si estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Vol a venir al mar Si yo quiero ir contigo Y tú que eres conmigo Dime si te da Tra, 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 tra Pa, pa, pa Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tientale a jugar Que yo quiero como antiguo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte a mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu vino El Oscar y yo te arrimó de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata por el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamita Y yo por ti me tiro toda la mamita Tú lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, no te acepta la jugar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu vino Lo que deseamos de TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Encima hiniéndote Al oído gimiéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando, tu tía comprando Lo guste más mi tía que Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo tía volando Estás sola tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enlojarte Todas las partes Otra noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy rapido, gata, tú estás olí, mándame tu vino Lo que deseamos de TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Y tú sabes quién es', ya tú sabes quién es Flormerno' El mar que suena Flormer Lunch Oh, matando Tollete El dolor ahí de dónde estás ¿En el lugar te voy a arrastrar? Dejarte llegar a pagar el celular El que estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Volame al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Pa' que sepa Rota Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo ¡Suscríbete al canal! Мы создаем магию, словно волшебство В этом моменте мы одни, но не одиноки Мы встречаем рассвет, словно встречаем рассвет Здесь и сейчас мы не ищем компаний Мы познаем себя, в этом наши сокровища Наедине с собой мы находим ответы Мы хозяева своего времени, вечное движение Дышим в тот ветре, словно музыка в наших век Мы не останавливаемся, идем вперед, словно во сне Сердца бьются в ритме, словно барабаны в джунглях Мы вечные публики, мы искатели своих путей На перекрестке судеб мы выбираем свой путь Ничто не может остановить нас Мы вечные мечтатели, мы видим мир иначе Мы создатели своей судьбы И нам не страшны ни грозы, ни бури Мы неукротимые Перестроим мосты туда, где другие видят пропасть И когда приходит звездный час, мы восходим, как фениксы Наши мечты, это наша сила, наши желания, наше топливо Мы неукротимый огонь, мы вечная свеча Мы не страдаем, мы создаем магию, словно волшебство В этом моменте мы одни, но не одинок И мы встречаем рассвет, словно встречаем рассвет Здесь и сейчас, мы не ищем компаний Мы познаем себя, в этом наше сокровище Наедине с собой, мы находим ответы Мы хозяева своего времени, мы вечное движение Мы хозяева своего времени, мы вечное движение Продолж Вы Продолж Мами, ты сенту легко, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, aténtala a jugar Que yo quiero como antiguo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte mami Follow me, doy life for me Yo estoy party, gata, tú estás libre Mándame tu gima, veloz, cáliz, yo te dé al ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa me lo noto Que conmigo la baby esta noche La paso cabrón Gata pone el cielo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la misión To' lejos, dime dónde estás Te quiero chingarte, voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Te perfecta la jugar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami Follow me, doy life for me Yo estoy party, gata, tú estás libre Mándame tu gima, veloz, cáliz, cáliz, cáliz Calentándote, encima y niéndote Al oído gimiéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando Tú estás comprando Lo gusta es mamita que eres Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy apolando Ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo en los antes Todas las partes Con tu noche dándote Dándote, tocándote Calentándote Baby, dale, ponte pa' mi Follow me Tú eres life for me Yo tu rapi, gata, tú estás libre Mándame tu gima, lo que desea El no del ticto Con mi josa gata se cagó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es Ay Floy menor El más que suena Floy menor Vamos matando Trrr No le voy a contestar Te voy a atacar Te voy a atacar Deja que me llevan Apaga la celula El que estás conmigo No te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo vi contigo Y tú vienes conmigo Dime si te da Trrr 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 Trrr